...vamos a empezar a tratar de explicar... ...qué es un balate ecosistémico... ...de acuerdo... ...esta franja de infiltración que tenemos aquí... ...si la dejásemos como está... ...tiene, ante una escorrentía de... ...por una lluvia fuerte muy grande... ...tiene tendencia a romperse por el centro... ...la parte más baja, la cota más baja... ...y eso hace que si se rompe por ahí... ...toda la franja se rompe... ...nosotros vamos a tratar de hacerle un pequeño añadido... ...una pequeña modificación que es muy sencilla... ...para que este balate ecosistémico... ...nunca rompa por la parte del centro... ...sino que una vez que ha acumulado... ...una gran cantidad de agua en lo que es la franja... ...cuando tenga que rebosar... ...siempre tiene que rebosar... ...por una parte que esté distante del centro... ...vamos a hacer aquí en esta parte... ...una rebaja para que el agua tenga más facilidad... ...para salir por aquí efectivamente... ...vamos a bajar todo lo que podamos... ...más todavía, más todavía... ...eso es, incluso allí atrás... ...eso es, seguimos bajando ahí... ...eh... ...seguimos abriendo, no pasa nada... ...ahí rompemos... ...seguimos todavía más hondo... ...para que el agua... ...siempre rompa por esta parte... ...así, perfecto... ...bien, ¿qué es lo que conseguimos con esto?... ...bien, podríamos si os dais cuenta... ...haberla hecho... ...más para acá... ...si la hacemos en vez de en ese punto... ...un poquito más aquí... ...lo que conseguiríamos... ...es que se retenga menos cantidad de agua... ...en lo que es el balate ecosistémico... ...si, en esta postura... ...lo vemos ya que sale bien... ...pues mantenemos con esto... ...bien, esto se convierte... ...en una zona de humedad alta... ...vamos a dejar el agua parada aquí... ...poco tiempo, normalmente el agua se infiltra... ...en un día, dos días... ...toda el agua se infiltra hacia abajo... ...pero dándole una cantidad de humedad... ...muchísimo más alta... ...que la parte que tenemos... ...en la zona superior... ...si no hacemos esta salida... ...tenemos el problema de que lo que hagamos... ...puede ser contraproducente... ...porque a la larga... ...puede ser que... ...todo lo que hemos hecho... ...nos sirva para romper... ...la estructura del suelo que teníamos aquí... ...y no solamente eso... ...sino que al abrirse por ahí... ...pues vamos a toda la materia vegetal... ...que tengamos acumulada... ...en lo que es la parte honda... ...del balate ecosistémico... ...se nos va a ir... ...de tal manera que no vamos a... ...a deteriorar casi... ...más que a conservar... ...aquí en esta... ...actuación se ve perfectamente... ...con un legón... ...y una actuación mínima... ...este caballón ya se encuentra preparado... ...para recibir... ...una cantidad de agua... ...o mediana o pequeña... ...o muy grande... ...que él va a... ...dosificar perfectamente el agua que vaya entrando... ...y cuando exceda de una cantidad determinada... ...va a empezar a salir... ...por la parte que dejamos... ...de salida... ...y bueno pues va a tener... ...una vida... ...digamos muy larga... ...o sea... ...el balate ecosistémico... ...va a mantener... ...pues durante muchos años... ...la misma estructura... ...de acuerdo... ...bueno pues... ...estamos aquí en... ...otra vez en otro balate... ...como veis... ...el balate ecosistémico tiene... ...debe de tener... ...una función reguladora... ...de la cantidad de agua... ...es decir... ...hace que entre... ...una cantidad de litros... ...y en el momento en que ya... ...digamos rebasa esa cantidad... ...pues debe de salir... ...y digamos... ...aportar más agua... ...en otro balate ecosistémico... ...también tenemos... ...que esta estructura... ...se comporta como un colector... ...de tanto materia vegetal... ...como de semillas... ...de tal manera... ...que en el momento en que... ...la estructura, la fanja... ...vaya poco a poco... ...enriqueciéndose con distintos tipos de semillas... ...serán ellas... ...estas semillas las que irán regulándose... ...perfectamente... ...y aquellas que mejor se adapten... ...a la estructura... ...pues serán las que primero crezcan... ...y las que primero nos colonicen... ...nos colonicen... ...la zona... ...de acuerdo... ...por tanto... ...tenemos... ...tres funciones... ...la primera es regular... ...la cantidad de agua que entra... ...en el balate ecosistémico... ...que no entre más... ...porque si no... ...se rompería y se dañaría... ...tiene que rebosar... ...en segundo lugar... ...recolección de semillas... ...y en tercer lugar... ...recolección de materia vegetal... ...que va a servir para la regeneración... ...rápida de esta zona... ...con respecto de otras... ...que les va a costar más trabajo regenerarse. ...y en tercer lugar...